Saludos, estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo video vamos a llevar las últimas actualizaciones sobre este sistema que actualmente monitorea el Centro Nacional de Huracanes con altas probabilidades de desarrollo ciclónico en aguas del Pacífico Oriental a varios cientos de millas de la costa oeste-suroeste del territorio de México. Vamos a llevar las últimas actualizaciones sobre esta área clasificada Invest 90L. Actualmente vamos a ver hacia dónde se dirige basados en las guías de posible trayectoria. Si no lo has hecho, aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este video. Luego de haberte suscrito, recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y vas a recibir esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. Ubicamos en este punto esta zona que está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes. Independientemente de esta zona también se monitorea esta área, pero todavía, como usted puede ver, cuenta con 0% de probabilidad en los próximos días debido a que no se ha desarrollado la zona que el Centro Nacional de Huracanes espera que dentro de esta área en color rojo empiece a desarrollarse. Por lo tanto, vamos a hablar luego de esta zona. En este caso, vamos a hablar de esta área que, de igual manera, tiene alta probabilidad de desarrollo ciclónico. Pero si usted se fija, aquí hay una X. Esto indica que ahí está la zona actualmente desarrollándose. Actualmente, el Centro Nacional de Huracanes le otorga 90% en 48 horas, de igual manera, para los próximos 7 días. Lo que quiere decir que es muy probable que muy pronto haya una depresión o una tormenta tropical desarrollada aquí en esta zona. Así que usted escuchó una depresión o una tormenta tropical desarrollada dentro de esta zona en cualquier punto. Pudiera ser más cerca de la costa de México, pudiera ser más alejada, pero ahí dentro, en cualquier punto, es donde se va a desarrollar esa depresión tropical. Ahora bien, los modelos de pronósticos en cuanto a lo que es su posible trayectoria. Como usted puede ver en la imagen, algunos modelos la llevan directamente hasta la zona de Baja California Sur. También hacia la costa del occidente del territorio ahí, del mismo territorio mexicano. Así que, estos son proyecciones de los modelos, mientras que otros modelos la llevan hacia aguas del Pacífico, sin llegar directamente al territorio mexicano. Sepa usted que estos modelos que usted puede ver en pantalla actualmente, cada línea es un modelo y cada modelo expone la posible trayectoria del INVES-90. Actualmente, como usted puede ver, cada modelo tiene una diferente perspectiva en lo que es la posible trayectoria de este sistema. Actualmente, lo más recomendable es estar observando su evolución, a ver cuál pronóstico se cumple. Si se cumple este pronóstico de los modelos que la llevan hacia territorio, o se cumple este pronóstico de estos modelos que la llevan hacia aguas abiertas del Pacífico. Sepa usted que los modelos solo son guías que nos muestran hacia dónde pudiera moverse un determinado sistema ciclónico, pero no se puede tomar como una solución definitiva, debido a que estas guías son bastante variantes, debido a la actualización de estas guías a cada cierto tiempo. Pues varían, por lo tanto, los sistemas ciclónicos cambian debido al entorno atmosférico en que se mueven. Y estos cambios se reflejan en las proyecciones de cada modelo de pronóstico. Por eso, es bueno estar pendientes a lo que es la evolución y desarrollo actualmente del INVES-90E, que es esta zona, que monitorea el Centro Nacional de Huracanes con altas probabilidades de desarrollo ciclónico en la zona del Caribe, que, como usted pudo ver, algunos modelos la llevan hacia territorio, otros a aguas abiertas del Pacífico. Con esta imagen satelital podemos ver claramente un sistema que se está estructurando muy bien. Podemos ver aquí, actualmente, esa circulación, esas nubes en forma de espiral que empiezan a acoplarse alrededor del sistema de baja presión del INVES-90E. Actualmente podemos ver que algunas bandas se están penetrando hacia la zona occidental del territorio de México, dejando llegar allí algunas lluvias. También se puede apreciar sobre el territorio de Honduras, la zona de Nicaragua, también el territorio del Salvador. Algunas bandas nubosas ahí que están produciendo actualmente lluvias importantes. También sobre la zona de Panamá y parte del territorio costarricense. Actualmente se observa allí bastante nubosidad independientemente a esa zona. También podemos ver la otra zona que tiene el Centro Nacional de Huracanes marcada. Ahí se puede ver una circulación. Aparentemente, pues el sistema está también intentando desarrollar ese sistema de baja presión que el Centro Nacional de Huracanes espera que se desarrolle en esta área. Así que, sin más que hablar, debemos estar pendientes a la evolución y desarrollo del INVES-90E. En cuanto a lo que es la intensidad, usted puede ver la mayor cantidad de modelos indican que podría ser un posible huracán, mientras que menos modelos indican que debería ser una tormenta. Aparentemente, este sistema sí será un sistema bastante fortalecido según la mayoría de modelos. Nosotros vamos a estar ahí para llevarles esas informaciones a tiempo emanadas del Centro Nacional de Huracanes. Hasta aquí nuestro video. Tengan todos un feliz resto de la noche. Fede Félix estuvo con ustedes.